DRAGON'S DOGMA Bienvenidos a otro Random Gameplay Salta Atacuado Hoy vamos a jugar Dragon's Dogma Dark Arisen Ahora, ¿Qué es Dragon's Dogma? Bueno, imagínense Un Skyrim, pero hecho por creadores De Resident Evil Y de Devil May Cry Sí, es de Capcom el juego Es un RPG De acción Con toques de hack and slash Y Según leí Tiene una etapa Donde vos pasas de día y de noche Así como Skyrim Pero la noche es Tipo algo un poco más difícil Tipo Minecraft que aparece en los zombies, ¿verdad? No estoy muy familiarizado todavía Con el juego Pero así es como lo leí Es medio como un survival horror Cuando se hace de noche Ok, vamos a empezar Juego nuevo Lo jugué un rato, pero hice un Igual Sí, me dice que voy a Borrar los datos, pero Tranquilos, no se preocupen ¿Por qué? Nivel dificultad Porque hice un backup, así que No voy a perder nada Ojalá O se van a perder mis 40 No, mentira Jue como media hora por ahí Jue sin contar el tutorial, claro Que es lo que vamos a hacer ahora La historia es De vez en cuando Aparecen a Risen Que son como los Dragonborn en Skyrim Son los elegidos Es bastante parecido a la temática Porque tiene que ver también con dragones Y por mi también le voy a subir el brillo Porque seguramente ustedes no van a ver nada Ahí está Ahí le subí el brillo Veo bastante brillante ahora Pero Youtube Ya repetidamente dije Sube, o sea baja el brillo Por alguna razón Tenemos a Salde, este es nuestro amigo Me dice que puedo entrar en el inventario Y usar una Como es, una linternita Ahí está, la ponemos ahí De vez en cuando aparecen a Risen Que son como Dragonborn Y este Es uno de ellos En el pasado Es La parte del tutorial Básicamente Después Se puede hacer un personaje Vos podés hacer tu propio personaje Donde yo paso ahí como dos horas Haciendo El personaje Ok Tenemos ataque débil Entonces se convirtió en Dark Souls Ya Tenemos ataque fuerte Y tenemos un ataque especial Habilidades secundarias Dice que es la arremetida con el escudo Es uno Y el golpe del escudo Que es este Llamadas al escudo Este es para hacer un taunt A los enemigos ¿Qué más? Vamos a sacarnos Podemos correr Podemos sprintar Ahí abajo está nuestra estamina Es mucho más que Dark Souls Vamos a ver que Ahí ya estarías re cansado en Dark Souls Si Porque todos Todos nuestros personajes en Dark Souls Fuman Fumaron Y se cansan Después de sprintar dos segundos Ya se cansan todos Ok, vamos a seguir Ataca pulsando Si, ya lo hice Tenemos nuestro amigo Salde En este caso Te da Te da consejos A veces Y vamos a saltar a esta parte rápidamente Se muestra Se muestra Se muestra Porque me lo perdí Ahora lo puedo ver mejor Ahí está Acá simplemente hay que correr El fuego no me hace nada Acá tenemos nuestros enemigos Los goblins Supongo que son goblins Si, son los goblins Tiene bastantes cosas Este juego Un personaje puede agarrar a otro Y Yo puedo darle una stockada final Repito, esto lo jugué un rato nomás Y perdón si es que no lo sé todo Del tipo de gameplay Ahora mismo, así que Tenemos estas piedras Que sirven para poder llamar a otros Personajes A ver Serían como Serían como esos mensajes en el suelo en Dark Souls Ahora lo sé Ahí tenemos a una chica Y a una señora Bueno, señora se perdió Se perdió No tiene que ir a comprar verduras Señora ahora Bueno, esa es nuestra maga Y esto Me encanta de esto Porque estuve buscando un juego así Desde hace Desde la mitad del año pasado Por ahí Un RPG Que sea super nerd Super nerd Yo soy espadachín Y tengo a mi amigo tanque Y tengo a mi amiga arquera también Y tengo una maga Que suele curarnos a veces Es super nerd Y me encanta eso A ver Y nos embarcamos en una aventura Y hay un dragón encima Y podemos decirle go y todas esas cosas Tenemos F1 Adelante Tenemos aquí 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 Y tenemos ayuda Me puso un escudo Parece mi Pulsa uno de los botones de ataque Mientras mantiene impulsado Para realizar ataques especiales Ok Tenemos Ehm Corriendo Creo que tenemos ataque Ahí la maga bufeo Mi arma con fuego De hecho Tiene infinidad de cosas este juego Es increíble Carajo Hace mucho que no veía un juego así Desde Skyrim quizás No me sentía así de nerd A ver Si Vamos a pelear contra los Goblins A ver Ah Cuidado Ok La cosa Que me pico un poco Es que no tiene una rodada Es que para esquivar enemigos O jefes grandes Tienes que saltar así Como un idiota Y es menos realista eso Imaginate Ehm Los personajes El señor alabanillo Haciendo así En la batalla Viene un mamu kill Y hacen Ehhhh Así esquivando Raro Por eso eso es lo único Pero después todo bonito Todo bonito Ehm Yo me quedé Viendo así las cosas A ver si veía algo No sé Llamativo Y si Te puedes quedar a mirar Por ejemplo esos son detalles innecesarios Pero que me gustan Ahí está el soldado ahí en la ramita Consulta el mapa que hay en la esquina Bueno Y básicamente yo soy el elegido entre comillas Ya sé que es medio genérico Pero igual Ahí tenemos un ¿Cómo se llaman esos? Manticoras creo que se llaman Acá tenemos a alguien que tenemos que salvar En una celda En una celda A ver ¿Dónde está? No, no, no No sé Qué suerte que no hay friendly ¿Sword? Porque es fire No es friendly fire Puedes hablar con los tipos Te salvas Arise Arisen Has venido Me temo que... La derrotes a la vida Empezamos en abrumar a la sierpe Con una... Ah, una sierpe se llama Con una superioridad numérica aplastante La sierpe se llaman Y los duques han arriesgados Te pregunto, señor ¡Gracias, ven! Si esto sea de uso Yo lo daré feliz Ah, encima me da algo Pone su mano así en el aire y me da algo Gracias Medio panacea Vamos a navegar un poco los ítems de hecho A ver Tenemos... Eh... Otros Misceláneo sería eso Tenemos acá nuestra... Nuestros... Nuestros amigos Que siempre van a estar medio como... Siempre van a estar curados Mientras que tengamos a Morgana Que es nuestra amada Eh... Pero este es el tutorial así que... Por eso solamente Eh... Curan debilitaciones Retalan la salud Eh... Tenemos... Herramientas también Que es... Una de ellas es... Una de estas herramientas es... Eh... El... La lámpara Podemos exclore... Eh... Parece que podemos cambiar de hecho Con... R página sí Ahí podemos cambiar A ver qué ítems tiene Morgana Por ejemplo Ella no tiene nada Carajo Eh... ¿Cómo vuelvo otra vez? Qué letra rara INST ¿Cuál es INST? Ahí está Qué letra rara... Ok Eh... Una panacea Lo que nos dio recién Legendaría Cura Universal Que se emplea desde la antigüedad Cura todos los debilitamientos Eh... Si sos nerd sabe lo que es un debilitamiento Eso... Veneno O... Sangrado O... Quemado O... Otras cosas Ponerle... Maldición Esas cosas son... Debilitaciones Ok, tenemos una arpía ahí Ok... Vamos a ver... Ya está... Listo... Chao... Seguramente en Kakupet Hacen cosas raras con la arpía No... Mejor no digo lo que iba a decir Iba a decir algo peor Ok... Y bueno... La reventamos a la arpía Ahí está... Van a ver que... Nos da a veces consejos Nuestro... 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 Miembros del equipo Nos dan consejos Nos dice... A veces rompen cosas... Eh... Por ejemplo... Hay cajas a veces que se pueden romper Y... Te la rompen... Eso suena medio raro... Pero si... Hacen eso... Eh... Por allá... Ya vi que no hay nada... Así que me voy por acá nomás... Eh... Por acá hay un... Unos par de Goblins... Vamos a matarlos... No sé si... De hecho si se llaman Goblins... Yo le digo Goblins... Componele que son Goblins... A ver... Ahí... Ahí es cuando a mí... Ahí es cuando yo me digo... Voy a rodar... Pero no me sale... Darsol se rueda con este botón... Y no... Además vos podés spasmear acá... No hay Darsol, ¿verdad? Es un... Eh... Leí por ahí que es... Más como un hack and slash... Eh... Por el hecho... De que muchos... De... De... De las personas que trabajaron en Devil May Cry... Trabajaron también en esto... Así que se siente un poco como eso... Van a ver que se puede agarrar cosas... De hecho... Ese tipo me tiró un barril... Sin querer... No sé si sin querer o... Queriendo... Voy a intentar agarrar algo... Que se pueda agarrar... Acá no... No hay más nada... Pero... Con la F... Van a ver que hago esta animación... Con eso... Se puede agarrar cosas... Y creo que también vos podés agarrar... Eh... Enemigos... Acá hay una caja por ejemplo... Puedo agarrarla... Ahí está... La agarré... Eso... Eso me llamó mucho la atención... Además de ser gracioso... Porque... Un caja... Eh... No la tiró... Ahí... Ahí está... Ahí la tiró... Ahí tenemos una arpía... Que parece que es de... De nieve dijo... Ahí dice... Ahí está el taunt... Que les dije recién... Eh... Se van a ir junto a él... Tiene... Gran cantidad de cosas de este juego... Eh... Está... Está bastante bueno... Lo juego un rato... Pero me encanta... A ver... ¿Qué tenemos acá? ¿Quién estos frikisoides? Se cansaron... Ok... Uh... ¿Qué le pasó a la cámara? Ok... Ok... Sobrevivientes... Sigámoslo... Ok... Vamos a ver de hecho el mapa... Ah... Pensé que este era... Este juego... No lo dije... Estaba para... Primero salió para Xbox 360... Y para PlayStation 3... Eh... Esta parte me confundí... Porque los... Estos se van hacia ahí... Pero no hay nada ahí... ¿Por qué se suben? Y yo estuve ahí... Como alrededor de un minuto... Tratando de saltar todo esto... Pero no hay nada ahí... No hay nada... Puede ser que me están queriendo decir algo... Pero viste... Ah... Inteligencia Artificial... Ok... Ok... Si alguna vez me regalan un nene... Un nene... Con inteligencia Artificial... De seguro... Lo voy a abandonar en el bosque... No, no me copié eso... De algún otro lado... No, así es... Eh... Creo que no agarre eso... Lo agarró Salde... Salde... ¿Por qué salta? Está re contento... Ok... Ok... Eh... Gran sala de recepciones... El espirismo... Debería de esa día... Todavía pronto... Cuando el dragón... Hace su ruido... Es algo que tiene este juego... Es algo que tiene este juego... Es muy difícil... Concentrarse en todo lo que te dicen... Todos los personajes... Algunos... Se subtitulan... Otros no... Ahí está el... No sé qué... Como le llamaron... Pero para mí... Una manticora... Porque es un león... Y tiene cola de... Jamás le hizo nada... ¿De dónde sale toda esa tripa y eso? Sin... Bueno... Está bien... Perfecto... Se entiende el cometido... Tiene cola de escorpión también... No, no... De hecho... Su cola es una serpiente... Bueno, bueno... Ok... Eh... Ah... Tiene silencio encima... Ok... Esperen... Wow... Ahí se... Me glitché un poco... Ah... Se puede hacer dormir... Ok... ¿Quién me puede despertar? Supongo que es por tiempo... Esto no me había pasado... ¡Ay! Me despertó... Me dio una cacheta... Ok... Una cosa que puede hacer en este juego... Es... Subirte encima de las bestias... De hecho... Van a ver... Me puedo subir encima de las bestias ahí... Eh... Esto... Asemeja a Yao de Colossus... Algo que siempre quise hacer... Creo que lo hice... Pero no me acuerdo ahora mismo... Eh... Me suena a un Zelda... Puede ser... Eh... Castlevania... Tiene esto... Eh... Que peleas con... Un par de jefes gigantes... En... En el... Lord of Yao 1... Y en el 2 creo que también... Que peleas con jefes gigantes... Y tiene esto... Que vos te podes subir encima... Tiene una cabra ahí encima... Creo que tenemos que matar a los 3 animales... Y ahí recién... Ahí le estoy dando un golpe de fortuito... A la cabra... Creo que ya murió... No sé qué pasó... No, no murió todavía... Mi stamina está en cero... Por eso... Van a ver que... El... La barra del jefe... Eh... Parece que va a morir ya... Pero... Tiene dos pelotitas más... Eh... Violetas... Esas pelotitas... Quiere decir que tiene otras dos formas más... El jefe... Lo que haré es su magia dice... Ahí ya cortamos la serpiente... Falta la cabra y el león ahora... Hay que aprovechar ahora que está tuneado... Vamos a probar... El escudo no... Lo tengo levantado ahora el escudo... Pero... No es como Darksword... Que si tiene el escudo levantado entonces... Te va a... Te va a... A castigar con stamina... La cabra está debilitada... Bueno... Vamos a matar entonces... La cabra... Pobrecita la cabra... La cabra no tiene nada que ver... Vamos a subirnos de vuelta... De vuelta... Ahí está... Listo... Me buffeó la maga... Con... Con fuego... No sé si lo pueden ver... Ahí está... Ahí está... Y este se... Eh... La cabra ya está muerta... Vamos a... Pobrecito... El león estaba por acá nomás... Estaba jodiendo... Pero ahí se le subió un simón avíbalo a una cabra... No sé... Eso pasa en Kaku... Pero no... Ok... Esas cosas raras... Ok... Vamos a subirnos acá... Vamos a intentar un ataque especial... De hecho vamos a saltar... Ah... Ese salto... Eh... Cómo era que se hacía... Eh... Arremetida con escudo... Vamos a intentar hacer... A ver... Ahí está... No sirvió mucho... Y tenemos... El golpe del escudo... Que es así... No puedo hacer ataques especiales con la espada... Me acuerdo... Ahí está... Azotea al cielo... Y arranque raudo... Ese sería el ataque... El ataque raudo... Vamos a hacerlo otra vez... Sería como un Stinger... Eso sería muy débil... My Cry... Ahí está... Eso... Y... Después tenemos el ataque raudo... Que sería ese... Que sería... No sé... Al cielo parece que está... Esto... Esto me serviría... Contra las arpías... Porque hace... Me dio como un ataque... Hacia arriba... A ver... Ok... Y eso es todo... Lo que puedo mostrar hasta ahora... De sus habilidades... Ahora vamos a reventar al jefe... Solamente... Acá... Acá me están diciendo... Que me aleje del león... Van a ver que... Se quema... De hecho... Eh... Mi arma está bufeada con fuego... Entonces se quema... Como debe ser... Buenísimo... Quince está a punto de morir... Morgana... ¿Por qué no sos buen support... Y le curas? Se siente mucho como un MMORPG... En este momento también... Eh... Está bueno... Porque mucha gente... No juega estos MMORPG... Por el... Porque... Hay que... Hay que comunicarse con la gente... Hay mucha gente... Y hay mucha gente que no... No escucha... O... No es lo mismo que decir que... Hay gente que... Es novata... Que es Rookie... Que es Nude... Con él... Y... Vos agarrá y explicarle... Dos segundos... Dos segundos nomás... Te tardás en explicarle... Cómo funciona algo... Pero no... La gente no le va a explicar... No me estoy refiriendo a eso... Me estoy refiriendo a que... Hay gente que... Entra para trolear... O... Está drogada... O algo así... Que se yo... A ver... Eh... Van a ver que... Bueno... No sé si vieron... Está muy brillante eso... Bueno... Para mí por lo menos... Eh... Una vez que tu estamina llega a cero... Tenés que descansar un poco... Obligatoriamente... Tenés que descansar... A ver... Que puedo... No me puedo subir a la cabeza del león de hecho... Eh... Hay distintos... No... Pero eso lo voy a mostrar dentro de un rato... No, no... No lo voy a mostrar... No... Porque eso es... Un poquito dentro del juego... Ya... Después de... De una cinemática que dura un poquito... Y eso sí ya sería medio spoiler... Eh... Hay diferentes... Eh... Atributos que vos le podés subir... Vos podés ser arquero... Vos podés ser tanque... Podés ser espada-chin... Podés ser arquero... Podés ser mago... Etc... Como todos los... RPG... MMO... O RPG en general... O... Ponte hacia adelante... Ponte a lo que está detrás... Ahí está el viejo que nos dice... Sí, tú eres el elegido... No, no puedes decir anillo en un juego así... No puedes decir anillo... Si decís anillo ya es copia... No se puede decir anillo... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Ahora creo... Sí, vamos a ver un poquito de historia ahora... Así transcurre innumerables generaciones... Esa letra está media sucia... Esa letra está media sucia... No sé qué le pasa... Le placé... Delicioso... Et... Autor... No veo de una ocupación inútil... Digo... Sí... Yo nací en... Formosa... Henry Reiner... Ok... Vamos a ver un poco esto... Es muy Final Fantasy... Pero vamos a ver... Es re metal ya... Miren esto... Miren esta mierda... El brillo hizo que se rompiera un poco los pizeles ahí... Pero bueno... Miren esta mierda metal... Está como naciendo directamente... No estoy involucrado en la historia o el origen del dragón todavía... No llegué a esa parte... Pero... Parece un nacimiento eso... Por su posición... Van a ver... ¿Qué metal es? No... No importa nada de dragón... Agarré y... No... Porque salieron del mismo agujero que él... Deberían ser como hermanos o algo así... Pero mira... Mira lo que hacen... Agarré y se los come... Sí... Se come a las darrias... Ya está... No me importa nada... Chao... Se mete en mi camino... Está en mi camino... No es mi culpa... Carajos... Dragones... Mío quejándome... Ok... Acá tenemos sexo... Y... Este es el creador... Vamos a pasar rápidamente... Así... Nombre... Después está el nombre... Vamos a ponerle ese... Nombre cualquier cosa... Omar... Omar... Ahí te lo muestran... Contrajecitos... Y todo eso... Pero no sé si depende de eso... ¿Y este qué? ¿Un enano? ¿Un nene? ¿Qué carajos? Este es un adolescente... Puede ser que he dicho así... Puedes elegir un... Adolescente... Un nene... O por ahí... Un enano... No sé... ¿Es un nene? Ok... Tienes el grandote... La mole mole parece... Y después tenemos... Jesús... Puedes elegir a Jesús... Si crees... Tenemos el viejito... Tenemos un... No sé por qué... Pesoca... Después tenemos... Eh... Es lo mismo... Un hombre... Pero de color negro... Y después tenemos... Un... No sé... Parece el actor ese... Que hizo de vampiro... En Blade 1... Que era el amigo del malo... Después tenemos a... Un viejo... No sé quién elegiría esto... No sé... ¿Quién elegiría un viejo? Encima de medio Pesoca... ¿Qué? Y tenemos... El enano... Este lo... Lo usaría... Leviathan... ¿Por qué se parece? Eh... Y después tenemos... El pedazo de tipo... Que por alguna razón... Es arquero... Eso va en contra... De todos los... Estereotipos... Después tenemos... La voz... A ver... ¿Escuchamos? Bueno... Ese... Vamos a poner ese... Y ahí está... Ese sería... El... El creador... Y después comienza la historia... Eh... Vamos a poner así... Eh... Comienza la historia... Te vas a una cinemática... Y antes de que comience la cinemática... Me... Me retiro ahí... Eh... Dije que íbamos a hacer solamente el tutorial... Además no quiero spoilear esta parte... Eh... Para todos... Bueno... Eh... Esto fue... Dragon's Dogma Dark Arisen... Es un juego que hasta ahora... Me encantó... Me gusta el sentimiento que tiene... Eh... La cosa es que... Ataca al dragón la aldea... Ups... Spoiler... Nos vemos el próximo... Random gameplay... Alta Atacua... No sé por qué es más gordito... Todos los personajes son más gorditos... De poder creerlo... Pero también... Será el trajecito eso... Bueno... Hasta el próximo... Random gameplay... Alta Atacua...